Mi nombre es Camila Estete, soy psicóloga y coordinadora del programa Apoya a la Crianza en la comuna de Coyipuilla. Ser padre y madre puede ser una experiencia muy gratificante y agradable, pero eso no quiere decir que muchas veces sea demandante o frustrante. Es por esto que el día de hoy les vengo a presentar algunos consejos o tips para poder lograr una infancia positiva durante la pandemia. Tips número uno, asegúrale a tu niño o niña que tu familia es tu prioridad. Explícale a tu hijo o hija que estás atento a las necesidades o inquietudes que él presenta y que es importante que te diga lo que siente. Como por ejemplo, soy tu papá y es mi responsabilidad mantenerte protegido y seguro. Tips número dos, mantén la mayor cantidad de rutinas familiares que puedas. Las rutinas nos ayudan a poder ordenarnos, a los niños y a las niñas les dan seguridad, pues le permiten anticipar lo que va a suceder. Por esto es bueno mantener algunas actividades planificadas, como por ejemplo, mantener los horarios para las comidas, un horario para levantarse o para acostarse. Tips número tres, ten la mayor cantidad de cosas interesantes que hacer en la casa. Los niños ocupados en alguna actividad tienen mucho menos posibilidades de aburrirse. La atención puesta en algo que les resulte interesante los mantendrá alejados de la inquietud imperante. Como por ejemplo, podrían crear una lista de algunas actividades que les gusten a su hijo y que se puedan realizar dentro del hogar debido a la pandemia. Incluyendo ciertas actividades de ejercicio, como saltar o practicar yoga. Y para los más grandes se puede agregar también un tiempo determinado con el uso de las pantallas, ya sea teléfono, televisión o videojuegos. Y coloca esta lista en un sitio que pueda ser visible y que esté al alcance de todos los integrantes del hogar. Cuatro, presta atención a lo que sí te gusta que hagan los niños. Piensa en los valores, habilidades y comportamientos que deseas alentar en tus niños y niñas. Y en estos difíciles momentos. A pesar de las circunstancias, este periodo presenta muchas oportunidades para poder enseñar a nuestro hijo. Como por ejemplo, el poder compartir, el poder cuidar a otra persona, el cooperar en las labores del hogar y también poder compartir con su hermano y llevarse bien. Respetar los turnos dentro de la casa. Número cinco, asegúrese que los niños sepan que están listos para conversar. Los niños necesitan hablar con sus padres, su madre o cuidadores, acerca de sus preocupaciones e inquietudes. Cuando se acerquen para conversar con ustedes, háganlos sentir que los están escuchando y dejen de hacer lo que estén haciendo en ese momento. Ayuda a las niñas y niños a aprender a tolerar la incertidumbre. La crisis del COVID-19 ha generado mucha incertidumbre. Como padre, madre o cuidadores, necesitamos encontrar la manera de aceptar esta incertidumbre para luego poder demostrar aceptación a nuestros hijos o hijas a través de acciones y palabras. Como por ejemplo, no sabemos cuándo va a terminar esto. Sé que es difícil y no lo tenemos claro. Pero recuerda que estamos haciendo todo lo posible para mantenernos sanos y seguros y que todo el país esté trabajando en este problema. Esto en muchas ocasiones va a dejar mucho más tranquilo a nuestro hijo o hija. Conéctate con tus seres queridos. El distanciamiento social que nos impone la emergencia sanitaria no significa que tengamos que pasar por todo este proceso solos. Si tienes la posibilidad, aprovecha la tecnología a través del celular, las aplicaciones de videoconferencia y las redes sociales para mantenerte en contacto con tus familias, con tus amigos y seres queridos. Ofrece ayuda a quienes estén en dificultades o tengan necesidades especiales, como los adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Recuerda que estamos todos pasando por esta crisis y es importante que nos mantengamos unidos para poder superarlas juntos.